Porque una salida del país crea la desesperación del pueblo que le hace al mar. Y el hundimiento del remontador fue algo que ellos... Que ellos dieron un estamento para que no sigan lanzando al mar, porque eso es uno de los días que ellos tienen miedo. ¿Entiendes? Que el pueblo se lanza a la calle. Entonces en vez de agarrar el mar, que agarren la calle. Creo que eso se falta, no es mal la calle. Y yo puedo hablarles de eso, porque pueden decir, bueno, ¿y por qué manda a la gente a la calle? Y yo, pero es que yo fui a la calle. O sea, que se puede lograr, se puede, se puede hacer. Yo puedo decir, bueno, ¿y qué manda a la calle? Porque no, yo sí fui a la calle. Y logré tu vida en la calle. Que ese es el temor de ellos. Como tú le pierdes miedo. Entonces el pueblo cuando le pierdes miedo, ¿verdad? ¿Cómo era, sabes cómo era la vida de Zapata Tamayo antes de su militancia? Bueno, él antes de, antes de él, de él, de él incorporarse a Alternativa Republicana, que él, que él, que él, donde él pertenecía, o sea, a esa colonización, compositora. Él antes de eso, era un hombre muy sencillo, era trabajador, no era ningún delincuente. Él trabajaba en la construcción. Y ayudaba a su familia desde La Habana, a su familia en Oquín, mandaba su dinero trabajando. O sea, trabajaba particulares, de construcción. Un ciudadano normal, trabajador. Lo que siempre, unos ojos abiertos y se dio, se dio cuenta siempre lo que era el sistema. Y no se cayó. Pero normalmente era uno más del pueblo. O sea, se hará, se hará, se hará, se hará el tiempo que él lleva pensando lo que lo llevó al final. Pero él, siempre, fue un muchacho humilde y trabajador. O sea, de allá del pueblo donde él vivía en Banes, o sea, para el descanso donde él vivía, la, lo conocen ahí que era un muchacho trabajador igual. Bueno, trabajaban la construcción allá, de allá en Banes. Y vino La Habana a la capital a buscar posibilidades de poder mejorar más para ayudar a su familia. O sea, era un muchacho trabajador, no fue un delincuente, jamás. Me dio que conocerlo a él para saber quién era el zapato. ¿Quién mejor fue el zapato que estuvo con él, que lo vio, no yo? Que la nobleza era muy grande. Cuando tú hacías una reunión con una actividad que íbamos a hacer, se le veía en el rostro a él como, como, ¿cómo deciste? Se le veía una nobleza en su mirada, que lo que buscaba era algo para poderle acabar con el sistema castrista. Y muy humilde, en lo principal, normal. Ese es hablar de zapato. El que no conoce zapato, no puede hablar de zapato. Y eso no tuve mucho tiempo al lado de él, porque ya le digo, estuve preso, después estuve él, así. Ha habido muchas, pero de las pocas veces que estuvimos juntos, pocas veces en diez meses, ¿no? Mostró siempre ser un cubano de verdad, que quería una democracia verdadera en Cuba. Una libertad para los cubanos. Él no quería para él, quería para Cuba. Ese era el zapato. En Houston, ahora, se creó que iba a participar en eso. Es una fundación, Zapato Tamayo, que se va a quedar en Houston. Y iba a participar en esa, en esa, o sea, voy a ser partícipe de eso. Es que, que se va a hacer, la fundación se va a hacer para ayudar a hijos familiares de expresos políticos en Cuba. O sea, siempre hemos ayudado, pero vamos a concentrar más en eso. Para, para que, nunca, la oposición en Cuba se sienta sola. Y que, y que sigan robando los espacios. Que, que eso siempre, al final, vamos a lograr libertad en Cuba. Que la oposición no se detenga, lo puedo decir yo, porque yo, porque yo, estuve dentro de ella, hace poco de visibilidad. Y que, y que no, no tengan miedo. Ellos tienen más miedo que nosotros. ¿Entiendes? Y que busquen estrategias para lograr, cómo, cómo concentrarse en los que hay que hacer para poder lograrlo. O sea, no convocar nada, sino hacerlo. Cuando convocan no vas nada, es hacerlo. Sorprenderlos. Buscar los lugares estratégicos para que, para que el pueblo te vea. Que existen. Y comunicarte mucho con el pueblo. Dar ese mensaje de libertad. Y Alexilio, ¿tienes algún mensaje? Bueno, Alexilio, sabe que siempre ha dado su grano de arena para Cuba. Bueno, desde aquí, como vamos a nosotros. Pero el exilio cubano debe concentrarse mucho también en ayudar a, o sea, que la ayuda llegue. Si es individual, es hasta mejor que le llegue a ellos. No mandar una parte de ayuda y que no se vea la ayuda. O sea, que se logre llegar a los bolsillos los que necesitan y sus familiares. Y el apoyo incondicional es importante para ellos, para los cubanos en Cuba. Para que la oposición y el pueblo se sientan respaldados por alguien que busca lo mismo. O sea, yo siempre he comparado al exilio igual que nosotros. No porque estoy aquí ahora, cuando yo estaba en Cuba, yo lo decía. Ellos van a la parte de nosotros. Ellos van con nosotros. Porque siempre se han ocupado de nosotros, siempre. Si uno no va a dar más por teléfono, a dar una noticia. O sea, se trabaja muy duro aquí también. No es que piensen en una cosa, aquí es otra. Yo sí considero el exilio como una parte fundamental, ahora que soy parte del exilio, de contribuir mucho para la libertad de Cuba. Eso sí. Mencionando a los plantados, muy importante es mencionar el Consejo Nacional, el Consejo por la Dieta de Cuba también. Ha ayudado mucho a nosotros allá. Y varias organizaciones así que se han apoyado mucho. Específicamente los plantados nos han ayudado mucho. Y el Consejo por la Dieta de Cuba, nos ha ayudado muchísimo. O sea, nos ayudaban, espero que sigan los mismos. Aportando lo que puedan aportar. Medicina, también. Porque yo estaba en Cuba, al momento llegaban a la puerta de mi casa. Bueno, fulano de tal, sí. Me entraba un paquete de medicina, a veces por correo. O sea, a veces me saben quién me lo mandaba. Y era necesario una aspirina en Cuba, cualquier cosa necesaria es importante, porque no hay nada. Y además yo creo ahora, que ahora está más difícil la situación del país, o sea, del pueblo, con los precios al alimento. Porque ahora, los cubanos recién que han llegado, me han dicho que ahora han inventado una cosa nueva que se llama polvo de huevo. Que ya no te van a dar el huevo, ahora es un polvo de huevo. Ahora tú preguntas qué es polvo de huevo. O sea, si te daban cinco huevos, seis, en lugar de dar tres, ya no te van a dar el huevo. Ahora se llama polvo de huevo. Pa' sartén ahí, no sé. Que no se puede resistir. Ya, el pollo que se quedaba, viejo ese que decía Pafilo. Ya ese pollo tampoco, ¿verdad? Ya ese pollo ni viejo ya. Cada tres meses, no sé. Hacen falta comida, que hay tremenda hambre. Te lo estoy diciendo, Pafilo, en Cuba. Comida. De cierta manera, uno pica ahí de soja. Mira eso. Tremendo descaro, polvo viejo. Pafilo, ¿verdad? Oye, Pafila. Hacen renaval ahí. Hacen renavalo que te estoy diciendo cuando digo mentira. Tremenda hambre lo que hay de hacer. 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 ¡Ay, tremenda hambre! Te lo estoy haciendo para Cuba Comida De cierta manera uno pica de soya Mirado Tremendo descaro por los viejos ¡Ah, verdad! ¡Oye, Paula! ¡Hace el grado ahí! ¡Tremenda hambre lo que hay! ¡Tremenda hambre lo que hay! ¡Tremenda hambre lo que hay! ¡Suscríbete al canal!